¿Vale? Va, de frenar, eh. ¿Vale? De las dos conocemos el circuit. Yo no me lo conozco, supongo. ¿Estás grabando? Sí. Aquí es la de la segunda. Ya, pero mola, igual. Aquí el circuit. Aquesta. Es de segunda. Mira aquí, eh. Aquesta es tercera. Cuarta. Aquí, ojo, que está muy ya, pero es de cuarta. O tercera. ¿Qué pasa? Me pongo aquí para ver cómo va. Bien. Mira, nos ponemos por aquí. Por aquí. Oh, 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 oh. Faro de grabar ahora y después le pillo. Espera que ahora pide el sal, ahora pide el sal. No perdís de grabar, grava. Toda la estona va a grabar. Sí. Voy a Maraterra. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Mira, la aigua de la esquerra. Faré 14. Aquí ve el sal. Mira, aquí mola, mola els cotxes. Toma la lix. Aquí saltava les cotxes. Hostia. Aquí es muy rápido. Pero bueno, como ve lo que paseo. Toma la curva a la derecha, Esquerra, y ahora el resang, el segundo resang. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Sí, sí. Aquí está a la tope. Aigua, aigua. No, no, esto es un resang. 160. Y aquí fredem, porque aquí sí que marcha el bolsa. Y más empolgada. Sí, sí, sí. Cuatro. Vale. Esos seques a toda hòstia. Mira, Maraterra roga, tio. Treta, treta tancada. Ahora ve la baixada a toda hòstia. El pont, hòstia que guai. Broga, eh? Sí. Va, quedeu claro, tio. Hòstia! Estos de coxa. Seran fotuts. Clar. Hòstia... Pobre tio. Ho tinc gravat. Sí, sí. Ho tinc gravat. Ho tinc gravat. Quedeu guapos? Si vol canvi de lloc. Xiii. Mira, ara agafarem aquesta esquerra. Agafem el piano. Aquí és en quarta. Aquí. Oi, oi, oi. Aquí és en quarta. Agafem el piano. Bomba! Ara aquí ens aprovem a la dreta per agafar la semipaella esquerra dreta. Vale. Aquesta és molt difícil. Reisca, eh? Ja, ja. M'ho imagino. Que guai! Estem fent la volta. Ara aquesta és pel·li aguda perquè és la esquerra aquesta. Que és de tocar una mica el fren i més amullat. Aquí no està amullat. Per exemple, jo és que no ho he fet. Sí. No, no ho he fet. Sí. Vale. Aquesta és en tercera. I ara ve la doble dreta. És en tercera, també. Aquesta. Veus? Està amullat. Fica cojona. Ara ve l'esquerra que ve la dreta seguitament. Ve un cotxe per darrere. El deixarem passar. Vale. Em sembla bé quin cotxe és el aceler. Cuidado amullat. Mercedes. Vale. No va, follarem. Passa, passa, passa. 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 Va. 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 Aquesta que és en segona, que és difícileta. Aquesta ja veuràs. Va. 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 gas 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 gas. Va. Ara ve la part aquella ràpida. Sí. Perущenlazada a tope, que aquí sí que es pot reprolarle xar. ¿Veus eso? Es a tope. Es a tope, es a tope. Es a tope. Es a tope. Esquerra. Aquí se tope. Ahora viene un Porsche. 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 Esa es a tope. Ahora nos estamos acostumbrados al carrusel. ¿Sabes lo que es el carrusel? Suena. No te distraigues. Esa forquilla aquí. Ahora sí, ya me han recordado. Hostia, es igual, igual, igual. Oh, qué bueno he hecho. Felicitaciones por lo que está súper bueno he hecho. Es que... Es que... Aquí ve la mano. Semipaella. A la derecha ya vendrá el carrusel. Mira tal. Qué guapo. Aquí ve el carrusel. Mira tal, mira tal, al final. Ah, sí, ya me lo recuerdo. Ya sé lo que es. El carrusel está aquí. Mira tal, mira tal. Ole, el carrusel... Aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Fittipaldi! ¡Hostia! ¡Qué bueno! Hostia, es que estoy como si estuviese en el videolloc. Ya, ya, ya. No me estoy... Es que si hubiese estado aquí siempre... Sí, por supuesto es la vida real, eso. Sí, sí, sí. Y ahora ve la parte donde la gente les fot todas las hostias. Ya. Aquí no es, ya te lo digo ya. Nosotros no lo sabemos. Nosotros no lo sabemos. Nosotros, como ya lo sabemos... Acá lo es fotre. Hostia. Es igual el tren. Es igual. Igual no sé, pero me han gastado las peles. Es igual. No sé, es que aquí he marchado con la roda. Sí, sí. Ahora ve la parte de las hostias. Aquí hay la nueva. Ahora nos pillaremos por aquí. Mira, te lo veus. Nos pillaremos por aquí. Pero siempre aquí hay esta... Aquí hay esta curva de sortides de hostias. Hostia, ¿o? Que está plena de gente para hacer... La barcita 4. Ahora ve la segunda parte de las hostias. Hostia, sí, yo reconec que somos el Jotudo. Oh, mira la... Mira la peña. Uy, tres. Me conozco el circuito. Sí, sí. Qué cabrón. Y ahora ve la par rápida de final, eh. Veías tema al final, tío. Qué Dios, sí. Está casi al final. A ver, la par rápida, que hay un rechal. Amos, tío. Has vist uns voltons que m'han carat. Hostia, ya. Mira, aquesta... Hostia, chico, qué videojoc. ¡Prepare! La derecha está mullada. También hay un voltons aquí. ¡Buitres! Que me lo conozco. Que me he hecho el récord. ¡Qué guayet! Me decía, ah, toda hostia aquí, mira. ¡Uy! ¡Uy! Aquí se va... Aquí en temaz, pot ser que más... Sí, o que no está mullada. Muy bien. Y eso ya está toda hostia con dos cojones que ve un coche al de raga con más cojones que los nuestros. ¿Qué pasa? Hostia, hostia, el tío va a ver, eh. ¡Uy, uy, uy! Es el seu coche, eh. Ya lo sabes, veis. Pero este es de lluvia, eh, no me lo creo que es un coche alto. Ya, ya. Esta es la tercera, ya ve la segunda, el segundo carrusel. Y ya ve la recta, ya está. Mira. Esta es la segunda carrusel. Esta es la tercera, también. ¡Uy! Como regista. A ver si se puede hacer. Aquí ve la curva de recta, sexta tercera. Y ya doble, la curva ya, tope, 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 y ya estamos. ¿Y hemos tardado qué? Lo que diga el vídeo. Hortemos 15 minutos casi, o 13. En el Megane, el videolloc ha tardado 10 minutos. En el Megane preparado. He tardado 12. 11.25. Espera, vamos allá. ¿Dónde corremos? La verdad. 150". A la derecha, eh. No pases. 160. Y las cosas. Pues lo hacemos, que pusimos la mamá y la Margot, que tampoco es para tanto, pasaran bien. No, no, se puede ver nada. Bueno, pues...